El 1 de diciembre en la plaza Martín Fierro, que está en Villa Santillán, se va a vestir de fiesta, porque va a ser el primer encuentro feminista donde se va a realizar esta actividad, donde va a haber distintas expresiones artísticas, va a haber manolistas, artesanos, se va a leer un documento también con el tema del cupo de pareja de género. Así que, bueno, por suerte se han notado un montón de mujeres, creo que les estamos dando la posibilidad de ellas de que puedan llevar un ingreso más a sus casas con el tema, bueno, todos sabemos la situación que estamos viviendo, porque a todos y todas nos toca muy de cerca. ¿Va a haber números artísticos, alguna intervención? Sí, bueno, va a haber una intervención del lado del grupo, de nuestra grupa, va a haber una danza que se llama Los Cuatro Elementos, va a haber una grupa de folclore, Aires del Sur, va a estar un grupo de punk rock, se llama Insultos, después va a estar la tecnicatura de danza de la municipalidad, va a estar Chacra Raíz, también que siempre nos acompañan, y bueno, distintos números artísticos, en realidad la gente se está acercando, como ya te decía, muchísimo, así que bueno, la esperamos el sábado, todavía están a tiempo para ir con su stand a presentar los que, bueno, los que quieran. ¿Va a haber algún tipo de charla que tenga que ver con la temática feminista? Sí, va a venir Elena Moncada, ella, bueno, ha escrito el libro Yo elijo, Elena Moncada es una mujer que ha sufrido mucho sobre el tema de trata, ella estuvo muchos años, se puede decir, estuvo encarcelada, por ella ahora se declara abolicionista, ¿no? Ella, Elena, va a estar a las 6 de la tarde en la Plaza Martín Fierro, dando un taller sobre trata y abolicionismo. ¿Y en esta actividad, este encuentro es abierto para todos los que quieran participar? Sí, por supuesto, la plaza es un lugar abierto, así que bueno, son todos bienvenidos y bienvenidas. ¿El día sábado, horario? El sábado, 1º de diciembre, o sea, pasado mañana, de 17 a 23 horas aproximadamente.